Bueno, pero... Así la va corriendo, Botino que la metía, aguanta la pelota Jiménez, la deja para Botino, ¡Gol! 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 Solo el Giservo Obrán, puntazo de Botino y al cobrar la metida en ángulo, a los 17 minutos, aparece Botino, gran acción, había anticipado baño, proceder antes señores, gana el conjunto de Puerto Madryn, lo hizo Botino, Giservo Obrán, uno, River cero. Botino ya había encarado a Díaz en una jugada anterior, el lado izquierdo de la defensa de River es un punto muy débil del cuadro millonario, recordemos que el Giservo Obrán, fue un gol de Atlético de Tucumán de la semana pasada, y ahora Botino, autor de los dos únicos goles de Brown de Puerto Madryn arriba en la historia. Y se anota también Siriguiano, a ver, Cabinagui, Fernando, al arco, ¡Gol! 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 La puso como con la mano, como dirían los viejos relatores señores, la pelota en el ángulo y el partido, ahora está 1-1. Es como si la hubiese puesto en un conducto invisible, por allí la pelota viajó hacia el ángulo. Una barrera que tenía el jugador más bajo del lado de Puerto Madryn, del lado de afuera. El arquero la miró, no podría ser mucho más. River empata el partido, vamos a ver si ahora partido del empate se tranquiliza y edifica la victoria que necesita. En el área, habrá lateral para River, busca River desesperadamente la victoria, no quiere perder la punta del campeonato. Si la dejan Alejandro Domínguez, viene el Chori, la toma Domínguez, abre la pelota para Rogelio, va fuera Sport y la deja Rogelio. Venía para Fernando Cabenagui, Sánchez abierto, abriendo la cancha, va Sánchez, viste el centro... ¡Gol! 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 Pisa señores, y en 33, River recupera el apunto del campeonato, River central, los dos arriba, juega la semana que viene. Los dos quieren subir. Ha ganado arriba, el Keiko le gana River 2-1. Pero hablamos dos o tres veces durante el partido de los problemas que tiene Brown cuando le tira en centro de los costados. AQUÍ FALLÓ WALTER GARCÍA Y AQUECO VILLALLA DE ANTICIPO, DE ANTICIPO, NO LLEGÓ A CUBRIRLO. SANI, QUE VENÍA CON ÉL, Y AQUECO LE METIÓ DE FRENTASO AL GOL.